El NEXT Castellón forma parte de los fondos NEXT Generation. Nuestro objetivo con este proyecto es la gestión sostenible del turismo y el cicloturismo como producto clave y vertebrador de nuestra provincia. Lo que pretendemos con este proyecto es consolidar y abrir nuestros destinos a nuevos mercados. Una apuesta turística también dentro de la Vuelta a España. Saldremos desde Morella, llegaremos a la ciudad de Borriana y al día siguiente, la etapa número 6, saldrá de la Valle d'Uissó, desde el Escobes de San Josep, donde pondremos en valor también el turismo a través del deporte y a través de la apuesta por el ciclismo. Castellón es diverso, Castellón es un mosaico, Castellón es realidad y sobre todo es futuro. Una provincia que fabrica azulejos, pero que fabrica emociones y ahí entra el turismo. Por lo tanto, no esconder el turismo, sino pelear fuerte por él. Castellón es un paraíso terrenal para el ciclismo. El turismo en Castellón tiene que ir adelante y este proyecto de 4 millones de euros seguramente lo hará posible. Castellón, un destino que mira al futuro haciendo del turismo una actividad transformadora y vertebradora. Impulsando nuestra oferta de cicloturismo y gastronomía con el mayor proyecto de transformación turística. 4 millones de euros de fondos europeos Next Generation. Más sostenibilidad, eficiencia energética, transición digital y competitividad. Una nueva mirada a Europa. Next Destination Castellón 2026.